Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy ya comienzo de verdad con los mazos para el futuro estándar. Standard 2021, y qué mejor manera de hacerlo que con boros, bueno, boros, entre comillas boros, cycling. El mazo de ciclar decimos que es boros porque las cartas que juegas son rojas y blancas, nada más. Es cierto que luego el mazo lleva realmente cuatro colores en total, pero la parte negra y la parte de otros colores no la vas a jugar realmente porque solamente se sirve para ciclar, ¿no? La parte negra y la parte azul, ¿no? Quería decir, son solamente cartas para ciclar y no las vas a jugar, así que el mazo realmente a efectos prácticos es una boros, roja, blanca únicamente. ¿Qué es estándar 2021? A lo mejor os estáis preguntando a alguno de vosotros. Estándar 2021 es cómo quedará el futuro estándar tras la rotación de septiembre. En septiembre, como ya he dicho mil veces, sale Zendika Rising, la próxima colección de Magic. Y cuando salga esta nueva colección de Magic, las colecciones más antiguas saldrán fuera de estándar, ya no serán legales. Es decir, no podréis jugar Grêmios de Ravnica, ni Lealtad de Ravnica, ni La Guerra de la Chispa, ni M20. Podremos jugar únicamente con las colecciones del Trono del Drain en adelante. Es decir, Trono del Drain, Teros, Ikoria y M21, que son las cuatro colecciones legales actualmente en estándar 2021 y que, por cierto, es rankeado. Se puede rankear, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Bastante privado, bastante curioso. Y luego ya, pues cuando salga en septiembre la próxima colección, Zendika Rising, será el futuro estándar que tengamos junto a esa Zendika, como os estaba comentando. Bueno, es un mazo archiconocido, es un mazo que ya hemos traído aquí al canal en varias ocasiones y, de hecho, tengo una serie completa dedicada a este mazo, una serie de vídeos en YouTube que se llama Soy nuevo en Magic. Es un mazo free to play, 100% free to play. Solamente lleva cartas comunes e infrecuentes, bueno, excepto el Lurrus, que es raro, pero podéis omitirlo, ¿vale? El Lurrus es el compañero, se lleva simplemente de compañero porque se puede sin ningún tipo de penalización ni nada. Entonces es una cosa extra que ya lo conseguiréis también, un comodín raro todo el mundo tiene, ¿no? Para poder hacerse el Lurrus, para ponerlo de compañero, pero el resto de cartas son comunes y poco comunes, es decir, infrecuentes, ¿no? Que también llamamos. Entonces es un mazo totalmente, 100% free to play y en la serie esta que os estaba comentando, en la serie Soy nuevo en Magic, me monté el mazo, bueno, me hice una cuenta nueva desde cero sin meter dinero en ella y a los, más o menos a los 60 minutos o 120 minutos, en la primera hora, tenía el mazo ya entero, era jugable y es competitivo. Es un mazo con el que mucha gente ha llegado a mítico. En el estándar anterior, pues ya no digamos, si quitamos las cuatro colecciones más antiguas, el mazo queda intacto, sigue siendo 100% viable, solo que, aunque el mazo es igual de bueno, los que son peores son los demás mazos que sí que pierden cartas de las otras cuatro colecciones que salen de estándar, ¿no? Así que el mazo es súper competitivo, súper interesante. ¿En qué consiste? Consiste en ciclar, 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 ciclar un montón de cartas, la habilidad de ciclar es, pagas el coste de ciclar y descartas esa carta para robar una nueva carta, ¿no? Entonces este hechizo nunca lo vas a poder jugar por coste 6 para empezar porque no llevas azul, solamente lo quieres para ciclarlo pagando uno y robar otra carta. ¿Por qué quieres ciclar tantas cartas? Las quieres para tirar un resplandor del cénit gigante que hace X puntos de daño al jugador objetivo y ganas X vidas, donde X es el número de cartas con la habilidad de ciclar que tengas en tu cementerio. La habilidad de ciclo, ¿vale? Para ser más correcto. Digo siempre ciclar, pero bueno, la habilidad correctamente se llama ciclo, ¿no? Entonces esta carta no la vas a jugar, solo es para ciclar. Esta carta no la vas a jugar, solo es para ciclar. Esta carta no la vas a jugar, solo es para ciclar. Y luego el Lurrus que os estaba comentando antes, lo llevas pues porque puedes. Porque en este mazo no hay permanentes de coste mayor que 2. Entonces, bueno, no te penaliza nada llevar el Lurrus de compañero y si acaso alguna vez lo juegas, pues mira, eso que te llevas. Es raro que lo juegues, muy raro que lo juegues, ¿vale? Pero como es un extra que no te cuesta nada, pues lo llevas por si acaso lo llegas a jugar algún día, ¿no? Donde sí hay cartas que vamos a jugar es en los costes 1 y 2, ¿no? Tenemos Zorro de la Prosperidad, es una carta que se cicla por 1, pero jugada de primer turno, gana partidas él solo porque por cada carta que cicles gana más 1, más 1. Se le pone un contador más 1, más 1, mejor dicho. Entonces, lo juegas de primer turno, de segundo turno normalmente ciclas 2 cartas en este mazo, así que se convierte en un 3-3 pegando ya en el segundo turno. Tercer turno juegas tu tercera tierra y ciclas 3 veces, se convierte, era un 3-3 más otros 3, es un 6-6 en el tercer turno. Entonces es un bicho el Zorro de la Prosperidad que jugado de primer turno en este mazo es muy peligroso para el rival, puede ser letal. Y más adelante en la partida, pues quizás merece la pena ciclarlo y olvidarte de él y ya está, ¿no? Cráter de pisotón, no lo vas a jugar en principio, a ver, se puede jugar, que no se nos olvide, que da prisa a una criatura objetivo, ¿vale? No se puede, o sea, por poder se puede, pero no se va a hacer normalmente, lo ciclas y fuera, ¿no? Y aquí pasa lo mismo con el Desarrollo Extraordinario, carta que ciclas y ya está, no la puedes jugar, ni siquiera llevas azul. El mazo, si os fijáis, lleva 11 llanuras, 7 montañas, no se puede ser más sencillo el mazo, ¿no? 18 tierras nada más diréis, uy, solo 18 tierras, sí, pensad que con una tierra el mazo funciona, porque te pones a ciclar cartas y vas a encontrar la segunda tierra y ya con dos tierras ya te vas. La por sangre, no estoy siguiendo el orden exacto de cómo están las cartas, pero bueno, es un poco porque estoy yendo de menor importancia a mayor, ¿no? O al revés, un poco, ¿no? Bueno, la por sangre es una carta que en principio no vas a jugar, a ver, ojo, la puedes jugar, pero no es su cometido, su cometido es ciclarla por uno. Si os fijáis, todas las cartas del mazo se ciclan por uno de mana, ¿no? Y luego llegamos ya a las criaturas, aparte del zorro, el mazo lleva otras tres criaturas que son buenas, que se pueden jugar o ciclar, además, o sea, es que son perfectas para este mazo. ¿Cuánto tienes? Hechicera de Dranith, no hay que menospreciar la cantidad de daño que puedes hacer con una hechicera de Dranith. Cada vez que cicles carta, hace un daño a cada oponente, eso puede ser mucho daño en una partida normal. Además, por dos es un 2-2, y si no lo quieres jugar, lo ciclas y ya está, o sea, son todo ventajas con este bicho para este mazo, ¿no? Luego tenemos el sanador de Dranith, que es lo mismo, pero para ganar vidas es mucho menos importante ganar vidas, muchísimo menos importante. Este bicho es normalmente ciclable y ya está, lo ciclas y fuera. O sea, es mucho más importante quitar vidas al real, que es con lo que ganas. Ganando vidas no ganas la partida, normalmente. No, nunca, vamos, o sea, prácticamente nunca. Y Rescatador Valiente, que pone tokens 1-1 cuando ciclas por primera vez cada turno una carta, ¿no? Entonces, bueno, es un bicho que puede llenar la mesa de bichos y es una buena win condition también para este mazo si es necesario, ¿no? O sea, que como podéis ver, el mazo gana fundamentalmente con un Resplandor del Zenith de 8, de 10, de 12, de 15. Al final, pensar que como ciclas tanto, vas a robarte los 2 o 3 Resplandores del Zenith fácilmente. Llevas 4, ¿vale? Te vas a robar 2 o 3 fácilmente en cada partida y es muchísimo daño. Pero claro, te puede encontrar estar el hechizo, el oponente puede ganar vidas... Mira, Jesús. Ah, no, este es Jesús. Este es Jesús. No es Jesús. Este es Jesús. Es otro amigo del canal que me ha saludado. ¿Jugamos una? Oye, ¿y si jugamos una? Venga, jugamos una. Vamos a letarle. Qué casualidad. No estaba... En serio, os juro que no estaba preparado. Le vamos a desafiar. No estaba preparado. Me ha hecho mucha gracia. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar con este mazo contra él. A ver con qué nos sorprende. Él ha llamado al mazo 2021 Cycling. Vamos a jugar con este mazo. No sé qué nos jugará Jesús, pero se va a llevar una buena sorpresa cuando vea el vídeo porque él no sabe nada. Ha quedado gracioso. Es la primera vez que me pasa que mientras me pongo... Bueno, por los que veis este canal regularmente lo sabéis. Es la primera vez que me pasa que mientras grabo un vídeo ocurre esto. Luego dicen que el sufler está roto. ¿Por qué será? ¿Qué hacemos con esta mano? ¿Nos la quedamos? Me la voy a quedar. Me voy a quedar esta mano. ¿Diréis? ¿Cómo? Sí. Vamos a quedárnosla. Porque tenemos primer turno zorro y luego ya partiré ahí a ciclar como locos. Una sola tierra, pero es una llanura. Si hubiese sido una montaña hacíamos mulligan, yo creo. Si hubiese sido montaña habría hecho mulligan. Pero siendo llanura que ya podemos hacer maná zorro, segundo turno, ciclar. A ver, Jesús ha hecho un mulligan. Oh, pues a ver de extremo duro. Pues él juega el otro mazo potente del formato. Que es la Temur Reclamation probablemente. Él le ha puesto buena partida. Supongo que quería decir buena suerte, wola, y le ha salido eso. Sí, es la Temur Reclamation, perdón, la Temur Aventuras. Eso me ha dolido. Lo necesitábamos. Necesitábamos. ¿Qué hago? ¿Ciclo en busca de tierra? Es que tendríamos que haber hecho mulligan. Ha sido muy gracioso. Si no nos llega a matar ese zorrillo, pues ya tendríamos un 2-2 en mesa. Venga, si no robamos tierra... Joder, no hemos robado tierra. Vamos a ciclar esta cosa. Venga, una tierra. Ole. Venga, va, perfecto. Vale, aquí el problema... El problema es que él va a pegar de 5, ¿no? Este turno. Y se nos empieza a poner la cosa en contra, ¿no? Trebol dará buena suerte, de acuerdo. Pero con el Resplandor de Zenith... Ojo, que tenemos 3. Si vamos robando tierras ahora... Si ahora, por ejemplo, robamos 2 tierras y podemos empezar a jugar Zeniths... Mira, mira. Pues hemos robado una de las tierras. Podríamos ganar tirándole 2 Zeniths a la cabeza, ¿eh? Porque él no va a tener... No va a tener counters ni nada parecido. Creo que voy a jugar un zorrito. Porque es un buen bloqueador. Podríamos haber jugado el Rescatador Valiente. En lugar del zorrito, pero no. Vamos a robar 2 cartas ahora, ciclando. A ver si una es tierra y ya podemos tirar Resplandores del Zeniths... Con los cuales podríamos llegar a ganarle. Tenemos aquí ya 12 daños más lo que ciclemos. Oh, no. Pero no pasa nada porque afortunadamente podemos ciclar 2 cartas en respuesta. Venga, así tiene que tirar los 2... La copia, el gigante aplasta huesos. Si la copia se lo tiene que tirar al zorro para poder matarlo. No hemos robado tierra. Nos falta la cuarta tierra. Aquí nos pega de 6. Bajamos a 7. Pero como os digo, si robamos tierra podemos ya sobrevivir con los Zeniths. Ahí está. Qué buen robo. 7 y 7. 14 y 7. 21. Es suficiente para ganar la partida. Otra opción puede ser jugar al rescatador. Y ciclar. Esta es la única carta que se cicla por 2 de mana y eso me ha fastidiado un poquito también. No sé si hacerlo en su turno o no. Nada, pasamos turno. A ver, en principio él no debería llevar ningún tipo de counter ni nada parecido. Pega de 6. Vale, como se ha girado prácticamente entero voy a aprovechar a hacerle 7 daños y ganar 7 vidas. Va a poner 2 tierras extras en juego. Aquí nos pega de 6. Bajamos a 8. Juega al gigante aplasta huesos. No, juega una bestia enamoradiza. Vale, en lugar de pegar de 4, pega de 5. Ah, no, ha puesto tokens. Pensé que pondría de 5. 5. Vale, no hemos robado la tierra. Lo que podríamos hacer es, nos quedan 8 de vida. Jugar esto, poner 2 bloqueadores y el siguiente turno mataría con el expandidor del zenith. Creo que es lo más. Nos quedan 8 de vida nada más. Pega 4, 2, 6 y 2, 8. Vamos a hacer... No, casi me equivoco. De carta. Voy a poner esto. En juego. Vamos a ciclar... El cráter. Con lo cual, ponemos un 1-1. Raro será que nos pueda ganar. O sea, a ver, no creo que lleve filoascua de base. ¿Podría llevar filoascua? Podría. Ups. No había contado con esa posibilidad. Pues lo he hecho mal. No he contado con esto. Porque lo que tendría que haber hecho yo... Es haber tirado el expandidor del zenith y ganaba 7 vidas y no me podía matar. En lugar de haber hecho esta jugada tan mala. Pues entonces nos gana. Porque no podemos jugar... No podemos jugar nada. 4 y 2, 6 y 2, 8. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No pensé en esa posibilidad. Que con el ladronzo atrevido nos subía los dos permanentes a mano y perdíamos con el rébol. Tendríamos que haber... Lo he hecho mal. Tendríamos que haber hecho 7 daños a su cabeza. Ganábamos 7 vidas. No nos podía matar. Y luego en el siguiente turno otra vez lo mismo y ganábamos nosotros con el tercer resplandor del zenith. ¡Oh, craso error! Craso error. Bueno, cosas que pasan. He aprendido la lección. Bueno, vamos a jugar una partida rankeada. La verdad es que el mazo lo he jugado muy, muy poquitas veces. Lo jugué en la serie esa. Bien jugado, crack. ¡Qué va! ¡Qué va! Porque teníamos la partida ganada. La he regalado. Últimamente me está pasando mucho partidas ganadas que... Que en la última decisión... Que en la última decisión la pifio bastante. Me está pasando últimamente bastante el tema ese, ¿no? De fastidiar partidas en la última jugada. Mucho, mucho, mucho. Me está dando mucha rabia. Vamos a ver. Partida... ¿Estamos en ranked? A lo mejor no estamos en ranked. Bueno, no importa mucho, ¿no? Tampoco... Tenía dos. Tenía dos y lo he hecho mal. Vamos a jugar... Supongo que... Podríamos no jugar nada. Es que a ver, lo que juego nos lo va a matar. Es la sensación que tengo. Voy a jugar mechizaje de Adrani de todas maneras. Porque puede tener un choque, ¿no? A ver, no se juega una montaña lo primero. O sea, la partida anterior estaba ganada. Cualquier persona normal habría ganado la partida. Pero yo, como soy un manco increíble, la he perdido y la he regalado. Y aquí os lo decía. Tenía el choque. Es que es sistemático lo de los choques. Vamos a jugar otra hechicera de graniz. Ya ciclaremos mañana, ¿no? No, no, es que... Joder. Nos van a matar todos los bichos. Bueno, que sabéis que el mazo es bueno. Y pilotado por alguien un poquito inteligente. La partida anterior era victoria, ¿no? Así que lo digo para que valoréis el mazo de una forma adecuada. Y cómo funcionaría en vuestras manos. No en las mías. En las mías es un desastre, claro. Quería hacerlo de jugando con Drugos y a qué hora. Mira, buena pregunta. Me va a hacer el vídeo, Jesús. Me va a hacer el vídeo. Porque así hago publicidad los domingos. A partir de las... 22 horas. Hora de España, por supuesto. Aciclamos ya y ya está. No va a haber diferencia. O sea, es decir, podría esperar más su turno, pero él ya sabe de qué va nuestro mazo. No va a haber mucha diferencia. Como decía, es bastante fácil... Joder, con los choques, pero bueno. Ok, a ver si me conecto este domingo. Jejeje. Joder. Dos choques y un gigante aplastabuesas. Nos ha tirado. Lo que decía. Que no valoréis el mazo en función de mis manquedades. Valorad el mazo en función de lo bueno que es. Yo creo que es un mazo tremendamente bueno. Y como os decía... Y como os decía... Joder, me va a hacer toda la agulidad, Jesús. Aquí haciéndome todo. Parece que está preparado, pero os juro que no. Bueno, pues eso, que obviando mis manquedades, el mazo es bastante... Joder, venga, ¿ya de qué vas? El mazo es bastante más competente de lo que pueda parecer. Y que la partida anterior no es una partida ganada, ¿no? Nos vemos. Me estás ya rayando. No me había pasado nunca esto de que alguien me retase o se pusiese a hablar conmigo mientras grabo un vídeo. Pero bueno, lo he aprovechado. Los vástagos reales. Mientras que no juegues con la baraja de la cabra. El mazo de la cabra lo traje que el canal el otro día. Estuvo gracioso. Las viditas estas las vamos a agradecer. Nos vemos, crack. Nos vemos. Un saludo. No voy a atacar a los vástagos reales. Vamos a intentar hacerle daño. A ver si pudiésemos llegar a ganar esta partida. Vamos a ciclar esto. A ver qué sale. Voy a girar el malarrojo por si saliese el zorrito. Aunque no creo que lo vaya a jugar. Y sí que vamos a jugar el luros. Oye, ¿dónde están mis resplandores? Tenemos resplandores del zen. Esperemos que no nos mate él. Nos puede matar perfectamente. Incluso este turno nos quedan 14 de vida. Pero pensad. Estos más 2 más 0. Esto se hincha con hechizos. Otro choque. Está robando mucho. Y también da la causa de que se ha robado todas las chispas. A ver si no se ha matado todos los bichos. No voy a ponerme el luros en mano. Sería un poco precipitado hacerlo. Ciclemos fuga de recuerdos. Ciclemos fuga de recuerdos. A ver si robamos un resplandor en el zen y lo necesitamos. Pues no. Pero tampoco es mal robo este. Otra vidilla que ganamos. Tendría que haber atacado quizás. Es menos 8 la habilidad definitiva de los bastagos reales. Y tan definitiva porque posiblemente nos ganen. Robas 4 cartas. Cuando lo hagas los bastagos reales hacen una cantidad de daño a cualquier objetivo. Igual a la cantidad de cartas en tu mano. O sea que va a hacer 4, 5 o 6 daños el siguiente turno con estos bastagos reales. Veis lo que decía. De momento pues ya pega de 5. Esperemos que no tenga ninguna cosa... Bueno, los bastagos ya los activó. No, no los activó todavía. Claro, pega de 7. Voy a ciclar antes de que nos haga el daño. Otra tierra. Nos quedan solo 3 de vida. Un zorrito. Lo vamos a ciclar. Sí. Venga, dame una... Pues nada, o sea... Digo que el mazo es muy bueno y justo voy a grabar el vídeo y me salen dos derrotas. Pero bueno, no... Ya digo que no os deje... De todas maneras, como digo, creo que no estaba en ranked. Y yo pensaba que estaba jugando en ranked. Le debo haber dado la partida amistosa o algo así. Sin querer. Vamos a ver si lo pongo en ranked. La última partida. Sí, no. Fuego estándar 2021. Ah, estándar 2021 clasificatorio. Vale, lo de siempre. Venga, por la tercera y última partida del vídeo. La vamos a jugar ahora ya sí. En ranked. Hemos perdido las dos primeras. La primera la hemos perdido por manquedad mía. La segunda la hemos perdido quizás por un poco de mala suerte. Hemos robado muchas tierras y no hemos encontrado ningún resplandor. Con un solo resplandor la partida del área mal ganado. Y la tercera vamos a jugar en ranked. Y así vemos el potencial real del mazo además en ranked. Ya veréis como encima es la que ganamos. La más difícil de las tres. Vale, tenemos la mano buena porque salimos con el zorrito. Dos de anuras y un montón de cartas de ciclar. Y un resplandor. Es la mano perfecta. Y jugamos contra Temur. Temur aventuras. Perfecto. Ya sabemos entonces de qué va el mazo del rival. Voy a... Voy a hacer 3-3 el zorro. De tal manera que... Necesita él, imperiosamente, tener un gigante aplastabosos en mano para matar a ese zorro. Porque si no se le va bastante de las manos. Lo que pasa es que, a ver, tiene el gigante aplastabosos para poder matarlo. Y además también tiene ladronzoros atrevidos para subirlo a la mano. De hecho, de hecho, y lo tuvo. Os iba a decir que es un pairing que no te puede ganar prácticamente Temur de Aventuras. Es un mazo demasiado lento y tú haces muchas cosas. O sea, es decir, es casi un buy. O sea, el mazo de ciclo tiene que ganar siempre a Temur de Aventuras. Prácticamente siempre. Yo la primera partida la perdí pero porque la regalé. Realmente la partida estaba ganada. Y esta partida igual. Es que en cuanto te robas un resplandor o dos y los vas a robar porque te vas a robar medio mazo. En la partida anterior me he robado medio mazo y no hemos encontrado ninguno. Pero este es uno de los pairings fáciles. Vas a ganar siempre. Prácticamente siempre. A Temur de Aventuras. Si quiere bloquear, que bloquee. No hay problema. Ni siquiera bloquea. Debería bloquear yo creo. Sobre todo teniendo dos tokens. Voy a ciclar una vez más. A ver si sale tierra. Que necesitamos una tierra. Roja, por cierto. Y no voy a ciclar más para poner otro token en el siguiente turno. Porque esto pone un token por turno. Cuando ciclas, ¿vale? ¿Ciclas? Uh, tiene dos trevos de la buena suerte. Pero se ha que atascar en dos tierras. Ciclamos, ponemos otro token. Dame la montañita, por favor. Gracias. Atacamos con los tres tokens. A ver si empieza a bloquear. No bloquea. Pues entonces está bastante muerto nuestro rival. No voy a jugar nada. Lo voy a ciclar todo. No, no hace falta ni ciclar. Le hacemos siete ahora y siete después. Es que se ha quedado atascado. Pero aunque no se quede atascado en dos tierras. Es que daba igual. Da igual porque tú... O sea, él no es un mazo rápido. Te da tiempo a empezar a hacer estas cosas. Nos sube los tres tokens a la mano. Pero no ha robado la tierra. Así que le vamos a tirar esto a la cabeza. Y él ya va a intuir que ha perdido. Le ha dejado resolver todo. Si le hacemos eso, va a conceder... Bueno, no va a conceder porque se va a esperar a mi turno. A que le tire el siguiente y ya está. ¿Veis? Ya digo que aunque no se quede atascado en dos tierras. ¿Qué habría hecho? Me habría jugado un 5-5 o el ladronzuelo. Un gigante aplastado. Si se habría jugado un bicho, dos bichos o tres bichos. Lo habríamos ido bloqueando con los tokens. Y bueno, en el cuarto turno, cuarto turno, tú haces seis, siete de daño con un respaldo. Te esperas al quinto, sexto turno, haces diez o doce daños. Un turno, otro turno y matas. La primera partida, como digo, estaba ganada. La he perdido porque me he liado. O sea, la he hecho mal. La he hecho mal por... He pagado la novatada de... Jueves, ¿verdad? O sea, con un ladronzuelo me ganaba, no me he dado cuenta. Y en lugar de tirar directamente un respaldo, que era lo lógico, he jugado bichos. He hecho el tonto en esa primera partida. En la segunda hemos tenido muy mala suerte. Y en esta tercera es lo normal. Es que es un mazo que no te puede ganar. Ya digo, que hubiese jugado tercera y cuarta tierras, no habría cambiado nada lo que yo he hecho. La habríamos matado igualmente, ¿no? Creo que es uno de los paintings fáciles y de hecho es muy bueno para este mazo. El mazo de ciclo, yo creo que está muy, muy arriba, muy top, precisamente porque gana fácil a Temur de Aventuras. Y ganar a Temur de Aventuras significa que ganas al mejor mazo del formato. Porque el mejor mazo del formato es Temur de Aventuras. Pero este es el counter del mazo de Temur de Aventuras. O sea, perfecto, ¿no? O sea, con este mazo vais a llegar a Mítico fácilmente. Eso sí, a mí me arrella mucho. Me parece muy aburrido, muy repetitivo, muy mecánico. Hay que hacer muchos clics, muchos, muchos, muchos clics para ganar cada partida. Y se hace muy pesado jugar. Por ejemplo, para mi estilo, no es, ¿no? Pero un mazo igualmente súper recomendado para jugar. Gratis, 100% free to play. Eso es la caña, eso es increíble. Tenéis un mazo estándar, Mítico, 100% gratis. Y eso hay que agradecerlo, ¿no? Así que aprovechadlo. Bueno, el vídeo queda gracioso al final. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!